¿Qué pasa chicos? Estoy reaccionando a Mateo Casierra No he visto nunca hablar de este jugador demasiado, el jugador colombiano pero se está hinchando a hacer goles y buenas actuaciones allí en Rusia y la verdad es que nunca he visto que se hable como otros jugadores y me sorprende bastante así que bueno, quería verlo aquí en el canal con vosotros para que lo descubramos un poquito y demás pero como siempre os pido chicos un like ahí para apoyar si os gustó este contenido y si no estáis suscritos ya sabéis tenéis el botón, esto es totalmente gratis y ayudáis mucho a que siga creciendo el canal bueno, vamos a ver un poquito sus datos tiene 25 años, mide 1,86 grandecito y demás tiene un valor de 4 millones y medio entra a firmar y bueno, pues tiene un contrato hasta 2025 con el Zenit de San Petersburgo que bueno, ha llegado este año ha pagado 4 millones y medio desde el Sochi y bueno, antes estuvo por aquí no sé si este es el Benelenses si no recuerdo mal, creo que sí porque pone BESAT imagino que es el Benelenses estuvo en el Ajax el Ajax lo pilló desde lo compró a Deportivo de Cali en 2016 por 5 millones y medio lo cedió a Groningen estuvo también cedido en Racing de Avellaneda y bueno, luego estuvo en Portugal en Benelenses hasta que llegó a Rusia así que ha movido un poquito de euros ¿no? ya esta temporada lleva jugados 9 partidos en los que ha marcado 3 goles y 2 asistencias no está nada mal vamos a ver sus cifras de la temporada anterior en el Sochi que han llevado a que el Zenit se fijara en él 26 partidos, 14 goles y 6 asistencias no está nada mal para un equipo que no me suena mucho sí que sé que equipo es pero tiene pinta de que era un equipo que no era de los potentes en Rusia así que bueno chicos vamos a pasar a ver qué tal sus mejores goles bueno, ahí lo tenemos ese es Mateo Casierra y bueno, es un vídeo no he encontrado vídeos largos de estos de 10 minutillos y demás era un vídeo de 5 minutos y todos los demás que he visto muy poco así que no sé si hay mucho contenido sobre él vamos a ver un poquito de este vídeo que era un poquito más largo a ver qué nos pueden ofrecer bueno, lo vemos ahí que es bastante grandecito un 9 de estos puros ahí que bien Kevin se asocia fijaros ahí el típico 9 que vas a recibir para para que juegue el equipo de cara bien ahí muy listo ahí en el error del portero y del defensa ahí con la caña ahí la cagan increíble el que es ahora su equipo creo creo que es contra el Zenit esto bueno, ahí vemos una nueva acción bajando ahí a recibir fijaros que bien sube vamos a ver si acaba llegándole el balón ¡ojo! y acaba bueno, ahí la para pausa bueno, que bien pausa ahí un poquito porque podría haber tirado de locura pero que bien pasa pausa el juego para que llegara algún compañero mejor situación venga, ahí vemos de nuevo ahí que bien llega antes de que salga la línea de fondo y otra vez asocia que bien ve levanta la cabeza que bien ve al compañero ahí en la frontal que estaba solo fijaros ahí el control y bueno ahí la rompe prácticamente sin ángulo no veía yo posible que la metiera ahí fijaros que bien el control se va un poquito largo pero como la rompe y arriba el primer palo ni la ve el portero ni la ve fijaros ahí ¡buah! Kevin se adelanta fijaros como está en todo momento el defensa delante de él vamos a verlo ahí de nuevo como está el defensa delante del todo y como arranca y se adelanta él de nuevo puro eso es de nuevo listo fijaros ahí Kevin llega y como mete la puntita para adelantarse vamos a ver si llega al centro bueno ahí en el segundo palo bien colocado para meter ese balón fijaros se va el extremo por la banda desborda la pone ahí por delante de todos los defensas y Kevin está ahí para para engancharla ¿no? ven ahí de nuevo recibe la frontal que bien la pone otra vez atrás que bueno que buena asociación ahí como inicia el ataque ve que llega el compañero que le dobla la pone larga y que bien la espera atrás y la pone de primeras a cruzada que bien que bien muy buena jugada vamos a ver ahí si la lucha uy se duerme ahí el defensa como se duerme ahí el defensa y no perdona se pone delante del portero y bien rasita a un lado define para dentro ahí la presión falla el defensa porque hace la presión está ahí encima y bueno ahí ya pase a la red venga más vamos a ver ahí joder que bien juega este equipo no bueno ahí no sé si le quita el juego al compañero pero bueno ahí la línea de gol que bien continúa la jugada y acaba finalizando él no se iba afuera si no la mete él se iba afuera pero bueno la jugada es muy buena y él pues muy atento ahí por si acaso rebañarla y para adentro bueno vamos a ver si va a lo largo a ver el control con el pecho y acaba entrando y acaba entrando pensaba que se iba mucho más arriba el efecto fijaros el desmarque la controla de primera así con el pecho y en el segundo toque para arriba y ahí ya había entrado no es que se la meta al portero que se la acaba metiendo pero ya había traspasado la línea cuando toca el palo y ahí después ya ha entrado ahí que buena en dos toques control y pase bueno pues ahí acaba el vídeo chicos ese es Mateo Casierra como vemos no hay mucho contenido por ahí de él no sé por qué porque lleva bastante en Europa y bueno está ahí en Rusia también en Portugal incluso cositas del Ajax que no no sé si ha llegado a jugar con el Ajax mucho o nada pero no hay mucho contenido en internet o por lo menos en Youtube de él así que no sé qué os habrá parecido chicos dejadme ahí en los comentarios si creéis que este jugador merece llegar a obtener alguna oportunidad en la selección tiene 25 años y bueno ahora ha fichado por el Zenit que es un gigante o el más gigante de Rusia posiblemente estando en un equipo puntero va a hacer bastante goles más de lo normal imagino que eso os llamará la atención incluso de equipos europeos más de ligas más potentes en Europa y imagino que en la selección pues si empiezan a hacer goles puede ser que que llame la atención para ir próximamente ¿no? ha empezado muy bien le ha marcado 3 goles y 2 asistencias en 9 partidos creo que hemos dicho así que no está nada mal así que espero vuestra opinión chicos de este jugador espero que os haya gustado si es así se agradece que dejéis un like para apoyar compartirlo suscribiros para no perder los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente adiós gracias